Enrique Lozada es una de las instituciones insignes del municipio Jesús Enrique Lozada del Estado de Zulia. Fue fundada el 28 de enero del 2012 por el director José Martínez en una época de creación. Es musicales y bandistas que caracteriza el arte y talento de los niños, niñas y jóvenes del municipio. Durante 10 años de exitosa e intachable trayectoria, día a día asumen ante Dios el compromiso con responsabilidad y humildad que representa de defender y promover dignamente las actividades culturales de nuestro Estado de Zulia, entregando calidad musical a la expectativa del público presente. Se han destacado por participar en importantes competencias y ferias a nivel nacional, tales como Asogata del Estado Táchira, primer lugar, segundo lugar, tambor mayor, mejor puesta en escena, mejor cuerpo coreográfico, ferias internacionales, la Feria Internacional del Sol del Estado Mérida, Feria de San José de la Ciudad de Maracay, primer clasificatorio nacional de bandas regional occidental 2018, mejor tambor mayor, concurso nacional de banda show Caracas Miranda, primer lugar y segundo lugar en los años 2014, 2015 y 2012, obteniendo mejor cuerpo coreográfico, mejor tambor mayor, mejor sección de viento y percusión. Paradas de banda show Caracas Miranda, Paradas de banda show Berguicimeto, primer nacional de banda show realizado por la banda show Colegio María Antonia Bolívar en el 2012, en el 2022, perdón, obteniendo mejor sección de viento, mejor sección de percusión, mejor sección de tambor mayor. Su misión es formar niños, niñas y jóvenes íntegro, en valores como la perseverancia, disciplina y lealtad, siendo la música medio de estudio y esparcimiento, tratando de utilizar su tiempo de ocio y tiempo libre para demostrar el talento de los ciudadanos losadeños, que son claramente el futuro y el ejemplo de nuestro país. Los primeros en competir en el tercer máster de banda show Caracas Miranda, es Fundación Banda Escuela Doctor Jesús Enrique Lozada. Así que, cuando el tambor mayor o director decida, pueden iniciar su evaluación de orden cerrada. Vale, conoce. ¡Vamos! 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 Invitamos al profesor Manuel Rosa para su evaluación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para demostrar el talento de los ciudadanos losadeños, que son claramente el futuro y ejemplo de nuestro país. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 , Gracias. 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 , Gracias. , gracias. Gracias. , gracias. , gracias. , gracias. , gracias. , gracias. 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 , gracias. 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 , gracias. Gracias.